Tres vecinos de Estiján ingresado en prisión como presuntos autores de la violación grupal sufrida el pasado 31 de marzo por una joven de 17 años. Se les atribuye un presunto delito de agresión sexual tras acogerse a su derecho a no declarar por unos hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo 31 de marzo cuando la chica volvía de una discoteca en la localidad cordobesa de La Carlota. Buenas tardes, ¿qué tal está? La lluvia ha marcado la Semana Santa inspalense. Muchas de las procesiones no han podido realizar sus estaciones de penitencia a causa del tiempo. No se recuerda una Semana Santa con tan pocos pasos en la calle en el siglo XXI. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Sevilla es la tercera provincia española que más reduce el paro en marzo. Baja el desempleo en 2.289 personas y eleva la afiliación. En ambos casos, cifras bastantes inferiores a la que se registraron en 2023. En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa señala que actualmente unas 80.000 personas podrían padecer esta enfermedad en Andalucía, mientras que en Sevilla se situaría el dato en torno a 19.000 ciudadanos. Tres vecinos de Estija han ingresado en prisión como presuntos autores de la violación grupal sufrida el pasado 31 de marzo por una joven de 17 años. Los tres presuntos implicados en este suceso declararon este miércoles ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Estija, que acordó a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos. Inicialmente, se les atribuye un presunto delito de agresión sexual tras acogerse a su derecho a no declarar por unos hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo 31 de marzo, cuando la chica volvía de una discoteca en la localidad cordobesa de La Carlota, a 26 kilómetros de Estija. Al parecer, la joven no conocía sus presuntos agresores, que se habrían ofrecido a llevarla a su casa en la localidad sevillana y la violación se habría producido en el mismo vehículo. La policía local ha detectado explotación de gallos de pelea en el polígono sur gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes han intervenido un total de 30 gallos utilizados para peleas ilegales, además de varias puestas que estaban siendo incubadas. Hoy lo que vamos a hacer es entrar en varias zonas del barrio del distrito sur, pero concretamente del polígono sur, donde tenemos constancia en determinados sitios, donde locales cuya propiedad no está definida o no están actualmente en manos de sus propietarios, pues están siendo utilizados como explotaciones agrícolas clandestinas, metiendo pollos de pelea. Ese va a ser el primer punto al que vamos a actuar, que posiblemente vamos a entrar en dos explotaciones y a posteriori vamos a actuar sobre otros puntos negros, establecidos a través de las reuniones con el distrito y con el comisionado del polígono sur, donde los animales se encuentran en unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes y de abandono en la vía pública. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por retener a una mujer en contra de su voluntad. La colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional ha sido fundamentada, así lo ha explicado la portavoz de la Policía Nacional, Sonia Perriáñez. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por un presunto delito de detención ilegal gracias a una llamada clave. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 2 de abril, cuando una mujer llamó a la Policía Local de Sevilla pidiendo comida a domicilio, concretamente una pizza. En un momento dado se cortó la llamada, por lo que el operador de policía local contactó con la sala CIMAC de la Policía Nacional y facilitó el número de teléfono que había realizado esa llamada. El agente de Policía Nacional decidió llamar de nuevo a este teléfono y ante la actitud nerviosa de la chica, se hizo pasar por una empresa de reparto de pizzas hasta que consiguió la dirección en la que se encontraba. Ante tales hechos, se comisionaron agentes de paisano al domicilio indicado, lugar en el que descubrieron que un varón estaba reteniendo en contra de su voluntad a una mujer con la que había quedado en las redes sociales. Los agentes procedieron a la detención del varón por un presunto delito de detención ilegal, lesiones y amenazas y pudieron liberar a la mujer que estaba retenida. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de hachís desde España hasta Francia mediante vehículos previamente sustraídos, lo que se conoce como método del GoFast. Según informó la policía este pasado viernes, en esta operación en la que han colaborado las autoridades francesas y Europol han sido detenidas nueve personas, ocho en Francia y una en España. Se han intervenido 1.300 kilogramos de hachís, 38 de marihuana, 3 de cocaína, dos armas cortas de fuego, munición 56.000 euros en efectivo, además de la recuperación de uno de los vehículos robados, por la organización, entre otros efectos. Se han llevado a cabo cinco registros en España, en las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Gerona, además de cuatro en Francia. En Sevilla la Semana Santa ha sido cuanto menos histórica, solo tres de las once jornadas, si contamos la madruga, como una parte han sido completadas, viernes de dolores, sábado de pasión y sábado santo. La lluvia ha sido la protagonista de una Semana Santa en la que tan solo 32 hermandades completaron sus estaciones de penitencia el día que les correspondía. La Semana Santa de Sevilla ha estado marcada por la lluvia y por las vísperas, el viernes de dolores y el sábado de pasión, fueron dos jornadas sin riesgo de precipitación, en la que todas las hermandades completaron sus estaciones de penitencia en los barrios sevillanos. El domingo de Ramos estuvo pasado por agua, las hermandades de La Paz, La Cena y Jesús Despojado salieron a las calles de Sevilla sin completar, sin poder volver a sus templos a causa de la lluvia, traslados de regreso que se produjeron en la mañana del Martes Santo. El lunes santo salieron la redención, Santa Marta, San Gonzalo, Veracruz, Las Penas de San Vicente, Las Aguas y el Museo. Las primeras de la jornada no pudieron hacer sus estaciones de penitencia. El Martes Santo dejó un sabor agridulce, en la que el 50% de las hermandades de las jornadas completaron sus estaciones de penitencia y otras suspendieron sus salidas antes de realizarlas. El miércoles tan solo la cofradía del Carmen pudo completar su recorrido no sin antes recibir más de un chaparrón por las calles de la ciudad. Por otro lado, la hermandad del Buen Fin tuvo que refugiarse en la catedral a causa de la lluvia. Jueves santo, madruga y viernes santo fueron las tres jornadas sin ningún paso en la calle. La lluvia se hizo presente durante todas las jornadas y las hermandades tuvieron que suspender sus salidas. La jornada del sábado santo fue la única de la nómina de la Semana Santa sevillana que estuvo al completo en las calles de la ciudad. Las cinco corporaciones de este día completaron sus estaciones de penitencia. Y la hermandad de la Resurrección tuvo que suspender su estación de penitencia. La Semana Santa de Sevilla la cerró este año 2024. El traslado de regreso a su sede canónica de la hermandad del Buen Fin desde la catedral. Ante esto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho un balance de la Semana Santa de la ciudad. No hay que destacar ninguna incidencia grave, la mayoría de ellas por el temporal. Además, ha destacado que la ciudad recibió un 42% de visitas menos que en 2023, a causa de las pocas hermandades que pudieron procesionar. Han sido un total de 1.420.238 personas las que se han desplazado por el centro de Sevilla, un 42,14% menos que en el año 2023. Semana Santa diferente, pero afortunadamente una Semana Santa sin incidencias relevantes. Desde el centro de control de la policía local se han gestionado un total de 2.978 incidencias durante el plan especial de Semana Santa. Se desarrolló, se desplegó un amplio dispositivo contra la venta ambulante, fundamentalmente en el casco histórico de la ciudad de Sevilla, y una ocupación hotelera que hemos tenido en estos días de Semana Santa superior al 76%. De verdad que no se han cumplido las previsiones que había, desgraciadamente por esa borrasca Nelson que nos ha visitado, pero que también nos ha servido para poner casi fin a la sequía que estábamos padeciendo, pero tampoco está mal esa ocupación superior al 76% que hemos tenido en plazas hoteleras en la ciudad de Sevilla. Además, esta semana ha arrancado la colocación de dos toldos en el centro de Sevilla, en la calle Sierpes. Esta colocación de toldos se desarrolla desde 1992 con el objetivo de generar mayores zonas de sombra en la ciudad ante el aumento de las temperaturas en la capital hispalense. Estos toldos se colocan generalmente unidos a las fachadas de los edificios mediante cables de acero y anclajes. En algunos casos, se ayudan mediante postes metálicos auxiliares. Con este mismo tema, hemos ido a las calles para preguntar qué opinión tienen al respecto. Bueno, yo todavía no los pondría, lo veo muy pronto, porque después de la Semana Santa tan lluviosa que hemos tenido y de tanta humedad, yo creo que deberíamos tener un poco de sol y yo lo pondría ya sobre mayo. A mí me suena más en temporada, pues de verano, en la Feria de Almería, que es justo en agosto, pues sí que ponen como esos toldos por la calle principal y donde hay como casetillas para la feria del mediodía. Pero sí que es verdad que no acostumbra estar ya tan pronto como aquí, por ejemplo, en Sevilla. Pasa feria y automáticamente hay que aligerarse de trapos y hay que meterse debajo de los toldos porque el sol pega. Bueno, al final dependemos del cambio climático y si hace calor en abril, pues hay que ponernos en abril. No hay otra cosa. Hombre, tiene mala pata porque acaba de terminar la Semana Santa, que ha llovido todos los días. Bueno, de hecho está lloviendo ahora. Pero bueno, si dicen que va a entrar el calor, pues lo veo bien. Al final, con tal que se proteja al ciudadano del sol y demás, mejor para Sevilla, ¿no? En el centro de Granada, en la calle Reyes Católicos, también se suelen poner toldos. Y bueno, sirven para el sol. Incluso hoy sirve para la lluvia. O sea que muy bien. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha finalizado la instalación de la iluminación ornamental del lienzo de la muralla La Macarena, comprendido entre las calles San Luis y la Puerta de Córdoba. Los trabajos han sido posibles gracias a una inversión de 179.623 euros y han consistido en la instalación de 42 proyectos de LED de alto rendimiento sobre las crucetas con unidades de control por proyector, 21 columnas con basamentos y 21 picas de tierra. En este sentido, el nuevo sistema de alumbrado ofrece también una amplia variedad cromática que permitiría tematizar por colores la iluminación del monumento en el caso que sea necesario. Para ello, cuenta con 7 millones de colores que podrán ser elegidos temáticamente y de forma automática. Hablando de iluminación, el Ayuntamiento de Sevilla ha terminado en estos días la obra e instalación de alumbrado público en una zona del Parque Vega de Triana atendiendo una demanda de los vecinos. Las obras han correspondido a una primera fase para dotar de iluminación a esta zona verde de modo que se iluminan unos 1.400 metros de caminos y viales, zonas de esparcimiento, áreas de juegos infantiles y de ejercicios para gimnasia de mayores. En total, se han colocado en esta primera fase 45 nuevos soportes metálicos con igual número de luminarias LED y 24 nuevos proyectores sobre las cuatro torres metálicas existentes. La operación ha supuesto también la ejecución de la obra civil que ha implicado la construcción de 1.100 metros de canalizaciones subterráneas y 45 basamentos de hormigón. Una vez finalizada la Semana Santa, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia han expresado su preocupación por el impacto negativo que ha tenido la borrasca Nelson en la actividad turística y comercial de la ciudad. En los establecimientos con amplitud en el interior del local que se ha permitido el servicio de comidas y bebidos con cierta normalidad a pesar de la disminución de clientes mientras el impacto ha sido mucho mayor en aquellos bares de pequeño tamaño sin terraza exterior cuyo descenso en ventas ha alcanzado el 70% respecto al 2023. Una mención especial han tenido los establecimientos situados en barrios con salidas profesionales los cuales su facturación se han visto afectada por la cancelación de dichas estaciones de penitencia. El presidente de la asociación Alfonso Maceda ha expresado su decepción por la caída de la facturación en fechas claves. No obstante, el sector asegura esperar el periodo primaveral que siempre ha sido de gran impulso para la hostelería local. Continuando con la economía, Sevilla es la tercera provincia española que más reduce el paro en marzo, baja el desempleo en 2.289 personas y eleva la afiliación. En ambos casos, varias cifras bastante inferiores a las que se registraron en 2023. La provincia de Sevilla registra uno de los mejores datos en la reducción de desempleo en marzo. Concretamente, hay 2.289 personas menos apuntadas en la lista de desempleo registrado a 31 de marzo, lo que sitúa la cifra total en 168.393. Ello significa que Sevilla vuelve a estar por debajo de los 170.000 personas tras dos meses por encima, aunque aún no rebaja el nivel que tenía en diciembre de 2023. Asimismo, Andalucía ha liderado la caída del paro en España en el mes de marzo con 11.374 desempleados menos, lo que supone un 1,6% menos en relación con el mes anterior y vuelve a situarse por debajo de los 700.000 parados, concretamente en 699.533, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante marzo, seguida de Canarias y la Comunidad Valenciana. El alcalde de Sevilla ha recibido al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. Ambos han participado en el acto de descubrimiento de la placa que conmemora el nombramiento de Sevilla con la etiqueta Misión de la UE. La ciudad de Sevilla ha recibido en la mañana de este jueves la etiqueta de la Misión de la Unión Europea, algo que acelerará la creación de oportunidades en el acceso a financiación específica por parte de esta entidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. Agradecerle muy especialmente la visita al vicepresidente de la Comisión Europea. Agradecerle la visita a esta ciudad, una de las mejores ciudades del mundo que él ya bien conoce, a este magnífico ayuntamiento y agradecerle pues su apoyo en todo este proceso, su apoyo para que Sevilla sea una de esas ciudades climáticamente neutras e inteligentes que nos lleva a la consecución de una serie de objetivos que ustedes perfectamente conocen, sostenibilidad, eficiencia energética, transporte público y sostenible. Asimismo, el vicepresidente de la Comisión Europea ha valorado el papel de Sevilla en materia educativa. Sevilla también es un actor europeo importante en materia de educación, con universidades emblemáticas, históricas, profesores de renombre, y estudiantes llenos de dinamismo. También, precisamente por eso, Sevilla ha sido seleccionada sede este año del encuentro de la generación Erasmus, en el que participaré esta tarde con más de 1.300 jóvenes europeos de la generación Erasmus. El primer edil también le ha pedido colaboración para impulsar la sede del JRC del Parque Tecnológico y Científico Cartuja, Motor Económico de Sevilla. La Diputación de Sevilla ha celebrado este pasado jueves su pleno ordinario de marzo con una orden del día en el que destacan aspectos relacionados con los presupuestos de 2023 y de este año. La nueva convocatoria del Fondo Extraordinario del Anticipo Reintegrable, la financiación del Hospital del Aljarafe y los daños ocasionados por la borrasca Nelson. La Diputación de Sevilla reunida en sesión plenaria ha aprobado las bases de la nueva convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables que cuenta con 37 millones de euros. Asimismo, el Pleno ha aprobado una moción conjunta de los grupos PP y Vox relativa a crear una línea de ayudas para aquellos municipios afectados por la borrasca Nelson, la misma que ha contado con la abstención del PSOE y con el voto a favor del resto de grupos políticos. En otro punto del día, el Pleno ha aprobado una moción conjunta del PSOE y con Andalucía apoyada por Vox y ante la que el PP se ha abstenido que pide al gobierno andaluz un nuevo incremento de la financiación pública para el hospital del Aljarafe ubicado en Bormujos. Esta semana comenzaba la campada del servicio de atención domiciliaria ante el Ayuntamiento de Sevilla. La plantilla exige la municipalización del servicio y el fin de lo que catalogan como el lucro con los servicios sociales de la dependencia. La plantilla del servicio de atención domiciliaria de Sevilla ha comenzado esta mañana una propuesta ante lo que califican como una situación de precariedad del propio colectivo. El concejal de Izquierda Unida Ismael Sánchez ha estado presente y ha anunciado algo relativo a este asunto ante los medios. Por tanto, el próximo 25 de abril los distintos grupos municipales se van a tener que posicionar de qué lado están. Si están con las trabajadoras y si están con nuestras personas mayores dependientes o si están del lado de las empresas privadas que están haciendo cajas millonarias con este servicio. Por tanto, entendemos que ya no es el momento de las medias tintas, es el momento de apostar por que este servicio se preste desde lo público. Esta plantilla está compuesta en su mayoría por mujeres que se encargan de los cuidados de personas mayores y dependientes en los domicilios. Según los miembros de esta propuesta, la confesión de servicios a empresas privadas antepone los ingresos a las necesidades de las personas usuarias y de quienes las cuidan. En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla señala que actualmente unas 80.000 personas podrían padecer esta enfermedad en Andalucía, mientras que en Sevilla se situaría el dato en torno a 19.000 ciudadanos. Según la extrapolación realizada por la Organización Autismo Sevilla en base a los estudios que existen tanto a nivel europeo como en Estados Unidos sobre la prevalencia. Según estos, la prevalencia del autismo a nivel mundial estaría en torno al 1 y 2% de la población con un riesgo por sexo cinco veces superior en niños que en niñas. Esperanza Sánchez matiza que dentro del espectro autista no hay tipos específicos de autismo pero sí hay diferentes perfiles de síntomas que pueden variar de una persona a otra. Y precisamente hemos ido a las calles para preguntar a los sevillanos y sevillanas que saben acerca del autismo. De hecho conozco personas que lo tienen y para mí son personas exactamente igual que nosotros simplemente que desde mi punto de vista necesitan una organización especial y muy importante que he visto muchas personas que han cometido el error por ejemplo de gritarles porque no comprende que ellos para ellos el día a día es un poquito más difícil que les den mucho cariño que les den mucho respeto que no lo traten diferente. Sí, claro trabajo con niños que han sido diagnosticados de este trastorno diariamente como soy profesora pues ya. Lo básico creo que siempre es importante para ellos también es la estructura entonces bueno lo primero saber lo que va a suceder cuando va a suceder y también intentamos siempre darles un espacio donde pueden estar tranquilos sin nadie alrededor. Al tener unas nociones de ese tipo de trastorno siempre tienes que tener en cuenta las dificultades que tienen esas personas e intentar no hacer que esas personas ese trastorno aumente por tu culpa entonces tener unas ciertas precauciones a la hora de hablar con ellos de ruidos de tal y tratarlos con normalidad porque son personas como todos Hombre habría que tratarlo como al resto de personas Yo creo que tienes que tratarlos igual que alguien normal pero hay cosas que por ejemplo yo que sé no puedes hacer muchos comentarios sarcásticos porque no a veces no los pilla no los entiende entonces tienes que como tener cuidado a veces con lo que dices A lo mejor para ciertos ámbitos no se le puede tratar como tú con cierto humor o ciertos aspectos que ellos no van a tener en cuenta Este pasado jueves ha tenido lugar la presentación a cargo del delegado de economía Álvaro Pimentel de Premier Luna la pasarela de emprendimiento en moda flamenca que organiza la Escuela Superior de Sevilla de Moda Pimentel ha valorado así esta cita En primer lugar la formación yo creo que que 100 jóvenes diseñadores vayan a participar en este evento es el mejor ejemplo de cómo ha evolucionado el sector de la moda flamenca en Sevilla y yo creo que en Andalucía pues se ha pasado de diseñadores y diseñadoras autodidactas con un gran trabajo y desde aquí lo reconozco públicamente a diseñadores y diseñadoras con una formación extraordinaria una formación académica extraordinaria y aquí me gustaría también agradecer el trabajo de esos centros educativos como el Centro de Enseñanza Superior Artística de Diseño que dirige Francisco Valderrama y también a la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Crema de Carvasotelo querido Francisco Fernández por ese empuje a que haya una mejor formación en el sector de la moda Utrera era homenaje a uno de los más grandes artistas que ha dado con el año salvaje año de Bambino el próximo 5 de mayo se cumplirá el 25 aniversario de su fallecimiento en 1999 y es precisamente esta fecha el origen de este tributo que se le quiere rendir desde su tierra la presentación del evento ha tenido lugar en la Casa de la Cultura con la presencia junto a la Delegada de Cultura del Alcalde Familiares de Bambino artista en la agencia de publicidad que ha desarrollado la imagen de este año salvaje y el escultor que realizará la nueva escultura del artista el rector de la Pablo de la vida Francisco Oliva ha cifrado este miércoles en un 90% el cumplimiento del programa electoral con el que concurrió a las elecciones en 2020 en esta ha optado a la reelección exhibiendo lo hecho en estabilización de la plantilla y nuevos títulos tres para 2025 el rector de la Pablo de Olavide Francisco Oliva ha hecho balance del mandato refiriéndose a la aprobación de nuevas titulaciones en cuanto a los primeros grados que se ofertarán aludido a análisis de datos ciencias y herramientas para la computación científica y odontología hemos realizado numerosas actuaciones pero me gustaría fundamentalmente destacar tres que son en primer lugar el fin concretamente si puedes pasar a la siguiente el fin concretamente de la lista de espera de profesorado acreditado esto es fundamental en segundo lugar una universidad que fijaos ahí en esta gráfica el crecimiento de empleo público de la oferta de empleo público que ha tenido en los últimos tres años coincidiendo con nuestro mandato y el tercer dato que para nosotros es fundamental es este y es el crecimiento de la funcionalización de la universidad hemos pasado de un 34% en el 2020 a prácticamente 50 51 en el 2023 para el despliegue de la nueva oferta la UPO al igual que el resto de universidades ha tenido que garantizar el 85% del profesorado asimismo el actual equipo de gobierno de la ORAVIDE ha puesto de relieve la creación de una oficina de atención integral a los estudiantes el portal del estudiante y el proyecto de alianza europea de universidades coordinada por Alemania este domingo 7 de abril hay posibilidad de lluvia en tanto que durante la primera mitad del día predominará un panorama nuboso con lluvia y hasta el mediodía parará de llover a la vez que la nubosidad evolucionará y tenderá a desaparecer en esta ocasión se espera que la temperatura máxima baje de los 25 grados si bien la mínima crecerá hasta los 16 el tiempo para este lunes 8 de abril se presenta con cielos con intervalos nubosos de nubes altas y medias sin descartar precipitaciones débiles ocasionales más probables en el tercio norte de la comunidad intervalos de nubes bajas en el tercio oriental y en la vertiente mediterránea calima en la mitad oriental disminuyendo a lo largo del día las temperaturas estarán en descenso localmente notable en las máximas del interior oriental y los vientos flojos de componente oeste predominarán siendo moderados y con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo abre un club de lectura en memoria de Elena Huelva en el Virgen del Rocío el punto de partidas crea reuniones una o dos veces al mes donde compartir lecturas sobre nutrición deporte o narrativa asociaciones de pacientes oncológicos y especialistas de la unidad de oncología radioterápica del hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla se han unido para crear el club de lectura mis ganas ganan en memoria de Elena Huelva paciente también del citado centro se trata de una iniciativa dirigida a los pacientes que pasan por esta unidad sus familias o acompañantes con esto nos marchamos gracias por acompañarnos ¡Gracias!